¡METETE! ¡NO LO HAGAS KOKU! ¡Hola babus! ¿Dudes están listos para ver Gambito? ¿Ya quieren ver Gambito? ¡Yo les tengo mucho Gambito papus! ¡Hombre! ¡Vamos a ver mucho Gambito! ¡Ay venía de jugar con el cazador pedorro! ¡Skill! ¡Vamos a hacer lo que venía a hacer desde un principio! Esto es lo que vamos a hacer en toda la partida ¡Vámonos! ¡Vamos a agarrar este wey! ¡Hola a serio! ¡Qué bonito! ¡Tres! ¡Solo tres! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Ay las torretas! ¡Las torretas! ¡Vámonos! Bueno a ver ¿Ya pusieron? ¡No han pusido wey! ¡No han pusido! ¡Mira el palquia! ¡Vamos palquia! ¿Qué estás haciendo wey? ¡Eso es el inicio de la partida! ¡Como yo! Bueno no sé por qué puse el mediano pero pues... ¡Que les valga más! ¡Abro de este lado! ¡Es que! ¡Mira! ¡Ahí nos van a poner doble mota! ¡Nos van a meter mota dos veces! ¡Y no maté a nadie wey! ¡Vámonos! ¡Órale! Oye estas funciones son chido ¿Quieren que los problemas sean aquí solo? ¿Este es grande o pequeño? ¿Es pequeño? ¡Vámonos! ¡Mira! Este wey va a salir por acá ¿Dónde estás? ¡A mi destrado! ¡Está aquí! ¿O es el... el... ¡Es este wey! ¡Toma! ¡No! ¡No se murió! Ni modo Justo cuando pensé que no podía ser más al lado No estaría jugando Gambito si no fuera por mi suerte la verdad ¡Pura perros! Pero ahora... ¡Vámonos! 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 ¡Eh! ¡Ya nos ganaron! ¡Oye! ¡No hicimos nada! Perdió 15 wey No pusieron ni una Esto ya no es divertido ¡Es triste! Esto es Gambito señores Por eso nunca juego Gambito Pero como vieron Ya ni siquiera estoy esperando por el cañón de manos Siempre estoy diciendo ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo quiero que salga el cañón de manos! Pero ya he jugado tanto que ya digo pues... ¡Eh! Los puse a ver Gambito Para tratar de grindear por el maldito cañón de manos Porque... No me ha salido Van muchas partidas y no me han salido Y hasta ahorita no creo que me salte wey A ver que tiene wey Unos tiros o que? Me gustaría jugarle al vergas con el vagabundo lagabundo Bueno hay que prepararnos para un tiroteo pocos Vamos aquí a ataque ¡Ay no llegué wey! No tengo movilidad Bueno a ver ahi les va esto What's up fucking Ay que bonito es cuando tienes... Esa cosa wey Quítate Pichiii No es que esto está sonido No te creas Mira ahí te va eso Fícansela a ambos Muy bien Quiero las matas dos No te las vayas a comer por favor Mira vamos Ah le dije Me dije específicamente no te vayas a comer Mira aquí vas a correr los tontos Ok Muy bien Ya tengo 6 motas Pero Hay que ir a despejar el pinche y cosa esta wey No se si mis teammates esten al pendiente de eso wey Ya lo vi Perdí motas wey Perdí motas por ese idiota Ay mi teammate perdió 15 motas wey No pues ya venimos verga ¿Otra vez? Mira ya los vamos a empatar Está bien ¿Quién tiene las motas? Que solo uno agarre las motas necos Todos tienen 5 nomas ¿Quién tiene las motas? ¿Quién tiene las motas? ¿Quién tiene las motas? A ver Ok Ahora Muy bien Esto esta bien chido Ah no les atine wey Lo malo es cuando no les atine Rápido Rápido Muy bien A ver yo digo que sale por allá o por acá ¡Cuidado! ¿Dónde? ¿Dónde deco? Ah por acá ¡Ya! Me gustaría ir a invadir pero la verdad es que pues no tengo heavy y no me siento con confianza porque ando frío Un par de pantalones más tarde Mientras tanto en las tierras bajas Hay hostiles de encamino en las estepas ¡Ah mira! Ya tenemos suficiente para... Ve Andale muy bien se fue a invadir Yo quiero el amo Vete al show Ok creo que ya mataron a uno ¿no? Buena muy buena Buena muy buena Casi ni le hago nada de daño pero pues bueno ¿Dónde esta el meko? ¡Ya se fue wey! ¡Ya se fue wey! Bueno a ver Usamos heavy aquí y usamos super y ya... ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh creo que me va a matar! ¡Ando me mató! ¡Vamos! ¡Aquí vamos a hacer esto! ¡Rápido! ¡Ay si los mate pero! ¡Ay mi regeneración de salud! ¡Vámonos! Yo pensé que íbamos a perder bien gacho Buena papu Definitivamente no fue de las mejores partidas pero vaya que fue divertido ¡Vaya, vaya, vaya! A ver que tenemos aquí A ver que tenemos aquí ¡Hay vex en el campo! ¡Vexuquis truquis! ¡Están fichados malnacidos! Voy a acabar con todos y cada uno de ustedes Solo les estoy advirtiendo ¡Hoy voy a invadir yo a tus felices! Acabo tengo todo lo que un manco puede desear para ganar Tengo la verdad ¡Y tengo el misil! ¡Pero no puedo saltar! A ver, vamos a desperdiciar ahora mi melee desde temprano ¡Mira si los mate! ¡Ay no te creas! Ahora vamos a seguir corriendo ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Mira, hombre! ¡Apuesta cuerpo a cuerpo! ¡Terminada! A ver, ¿cuántas motas tienes? ¡11! Bueno, está bien, está bien, ve por más, ve por más Fíjense en las motas que tienen sus teammates Si tienen 14, por ejemplo, ese sujeto Imagínate yo quitarle una para poner un bloqueador de 5 motas Pero es lo que no hacen tampoco No se fijan cuántas motas tienen los enemigos Digo, los teammates Y pues así se desperdicien mucho O sea, se desperdicien mucho tiempo Bueno, ahora Ven Aquí vamos a hacer esta cosa Aquí Para tener salud psiqui Muy bien ¡Hombre! El mapa del dios del PBE ¡A huevo, perros! Solo dos motiquis ¡Vámonos! Mira, y ya les vaciamos el... Bueno, es más Me voy a quedar otro rato Bueno, a ver ¡Uy, wey! ¡Ah! ¿Bloqueadores quién? ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! A ver si no viene el wey del... Del invasor ¡Qué cara de pito! A ver, quítate ¡Uy, quítate, quítate, quítate! ¡Uy, el invasor, cara de pito! ¡El invasor, cara de pito! ¡El invasor! ¡Ujú! ¡Yo pensé que íbamos a ganar! ¡No manches! ¡Mantar a los dos con la granada! ¡Qué onda, dudes! ¿Cómo? Bueno, no, pues ya vamos ¡Quítate! ¡Ay, bish! A ver, ¿y el invasor? ¡Y el invasor! ¡Era de caca! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¿Puede estar al invasor? Es que me da miedo ¡Oh, muy bien! Tenía que asegurarme de dar ese tiro por eso ni hablé ni nada ¡Ay, por favor! ¡Tienes que hacer un tiro! Y, pues, funcionó, pero, pues... ¡Eh! ¡Eh! No va a hacer ningún tipo de diferencia ¡Oh, ya se me acabó el ammo, wey! A ver, déjame voy porque... ¡Ah! No, pues ya... Creo que solo me daban uno de heavy como... Bueno, a ver, aquí hay ammo... ¡No! ¡No valemos madre! ¡Nadita de madre! ¡Nadita! Con la magia de la edición... 12 segundos después... Con la magia de la edición acabo de cortar un eructo y, además... Cambié su clase y cambié todo mi equipamiento porque... No me siento a gusto usando esa madre y siento que este me gusta más... Me gusta más jugar con este solar cuando juego PvE, la verdad... Yo estaba probando este a ver si... Pues le he jugado al vergas pero la verdad es que no... Entonces... Vamos a usar como quiera, la verdad no me importa... Pero esta cosa está bien chida aquí... Entonces hay que seguir usándola... Voy a ver si tengo muchas veces mi super a ver qué tal... Qué tal, qué tal... Y el sniper... ¿Ya vieron que el sniper está chido? Está muy bonito, wey... Muy bonito... Mira, ya soy heroico 3... Nunca había jugado tanto Gambito en mi vida... Fíjense que antes jugaba Gambito y jugaba una o dos veces... Y ya estaba harto... Pero como ahorita vieron que ni siquiera me salió cañón de mano... Y ya ni siquiera estoy esperando el loot final... Ya digo, pues como quiera tengo que hacerlo y ya... Ya me resigné... Entonces ya no se me hace tan feo Gambito, wey... Estoy disfrutando Gambito... ¿Ahora qué tienes, maldito? ¿Ahora qué nos vas a enseñar, terno? ¿Ahora qué nos vas a enseñar, terno? ¡Oh, magia! ¿Cómo hizo eso? Bueno, vamos a cazar enemigos... Y vamos a cazar enemigos solarmente, wey... Granada... Para hacer un pocito de estos... A ver... ¡Me mató! ¡Es real! Wey... Bueno, al menos no perdí ni una mota, wey... Eh, agarra esa mota... 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 Necesito algo solar... Digo, necesito algo de vacío... Hay muchos de vacío aquí... Bueno, a ver... Ahora vamos aquí arriba... Bueno, que lluevan... Que lluevan las motas... A ver quién está allá abajo... Tire paro... Eh, quiero mota, wey... Dame esta... Ah, ya, ya... Buena, dude... Ese wey es tuyo, muy bien... Ahora cuidado... No te vayas a morir... Muy bien... Ahora, allá... Vamos a poner eso... A ver si lo voy a... Muy bien... Yo me voy a encargar de matar los dos... Y los que... Las motas que me... Queden ahí sobrando... Yo las agarro, no sé... Pero ustedes agarren las motas... Pero tú no me... Estoy empezando a creer... Que es una pérdida de tiempo... Y pues... Confiado... Muy bien... Creo que van a poner otro wey... Muy bien... Muy bien... Bueno, a ver... Vas a poner motas 15... Bueno... Para que... Cubran al wey que están... En tus cosas esas... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ay, qué miedo! Bueno, ahora sí ya no me dio miedo... Pero... Mira, y no hizo ni una baja, wey... O sea... Cuando yo voy a invadir... Voy a ir seguro de que voy a matar a todo el mundo, wey... ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! Vámonos, vámonos... Vámonos, vámonos... Vámonos... Muy bien... Ahora... ¿Dónde saldrá el perro este? Mira, mató a alguien de aquel lado... No creo que venga aquí... Pero... Igual ir a este lado, sí... ¡Changos! Ya nos van a drenar las motas... ¡Mata a los bloqueadores! A ver, necesito hacer remates... ¡Ay, aquí estás, Beko! ¡Ah, ya sé! ¡El basor se fue! ¡La próxima vez elimínalo! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Muy bien... Ahora vamos de este lado... Muy bien... Me espero a agarrar mis 15 motas... Vamos a hacerle como los weyes de la vez pasada... Que se preocupen por hacerlo... Mira, aquí... Yo ya me voy... ¡Vámonos! Vamos... Todavía podrían invadir... Todavía podrían invadir... No... No, me voy a ir para atrás... ¡Vámonos! Ya me voy... ¡Vayanse al shorty! Me va a seguir moviendo... A ver, ¿Dónde están? Aquí tengo que sentirlo en mi radar... Y tan pronto salga ahí... ¡Huyo! Mira, vamos allá... Una persona... Una... ¡Ujú! Yo quiero motas... Yo no quiero oro... Ni quiero plata... Yo lo que quiero es que agarren las motas... ¿Dónde está esta mota? Desaparece... A ver... Cuidado el camino hacia el otro lado... ¿Por qué siguen invadiendo? ¡Déjenos en paz, perros! A ver... ¿Dónde creen que salga? A ver... Míralo acá... ¡Ajá! Vamos a perder con esta mota... ¡Vámonos! ¡Nada! No me dan ese maldito... Güey, no puedo creer que esté tan salado, de verdad... Mira, pues un chorro de motas... ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué? ¿Por qué, Naruto Uzumaki? ¿Por qué me tocarán con puros whips? Te vamos a dar un arma que va a caducar ya... ¡Eh! ¡Gracias! Es lo que estaba buscando... Precisamente... Muy bien... Bien... ¿Listos para ver a qué se enfrentarán hoy? Vienen desdeñados... Vienen desdeñados... ¿A dónde, güey? ¿A dónde vienen? Eh... Yo dije que iba a invadir en la partida pasada... Que sí, me estaba burlando de los enemigos... No los voy a invadir... Eh... No se crean... Probablemente sí lo haga... Así que, por favor, no sean difíciles de matar... Solo déjense morir... Ay, como me cae gordo este mapa... Pero bueno... Hay que prepararnos para un tiroteo y depositarlo... Motinguis... Tinguis... 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 Me gustan mucho estas bandas pedoras... Mira... ¡Qué accesible es esto, Bungie! ¡Gracias! Mira, ahora vamos a hacer una granada... Ahí... Vamos a hacer esto... Para tener giros... Poder hacer lo que se nos flasca... ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Ay! No quiero perder... Ni una... Ni una bota... A ver... Aquí... Muy bien... ¡Lutz! Muy bien... Se los dejé ya tocados... ¡Ay! Va a sacar un disparo... No sé por qué siempre me das la tentación... Ok... Siete motungis... Siete motungis... Y un orbe zungi... Y un orbe zungi... Y un orbe zungi... A ver si agarro esta motungi... Esta va abajo... ¡Los blocadores deben morir, hermana! ¡Oh, vamos! ¡Ay! ¡El invasor! ¡El invasor está aquí! ¡El invasor está aquí! ¿Dónde? A ver... Tengo dos balas con mi sniper... Si el invasor me ve primero... Voy a valer madres... Pero... Ya lo vi... Pero como yo ya lo vi... Él va a valer madres... ¡Homa perro! Quería tus motas... Gracias... Bien... Bueno, es más... Voy a ir yo... Y solo tengo una bala... ¡Hombre, mavación! ¿Por qué hiciste eso? Eso sí es... ¡The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡The Gunsters! Bueno, pues ni pedo... Ya la cagué... Mira, este, güey... Está aquí arriba... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh! Es que no tengo amo... Pero ese, güey... Ahora aquí... ¡Ay, no! ¡Chango, mano! A ver... ¿Dónde creen que salga? Ya lo vi... No, 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 no... No, no, no... Bueno, a ver... ¡Híjole! ¡Ah, mira! Sí las deposito... Bueno, a ver... Vamos por este... ¡Toma! ¡Toma! ¡¿Cómo empezaste esa pelea?! ¡Maldicío! Aquí voy a usar mi super... Ven... Aquí voy a usar... Muy bien... Muy bonito... Diez motukis... Ahora... Quiero mis quince motukis... Güey... Te digo, güey... Tienen seis... Tienen tres motas... ¿Para qué las agarran? Bien, venga, venga, venga... Así se hace... Muy bien... Depósitalas y vete, vete... Vámonos... Ok... Ahora vamos acá... A ver si le da... No le dio, güey... Bueno, a ver, vamos... Soy bien tóxico, ya sé... Pero... No me importa... ¡No le di, güey! Bueno, ahí está ese güey... Ahí... Muy bien... Ahí... Ahí... Ahí tiene que estar... Vamos... Ah... No lo maté, güey... ¿Sabes qué? Voy a usar heavy rápido... Porque... Estos son los que... Dictan cómo se va a jugar la partida... Y si los matas rápido... Ya... Chingas... Ahora sí... Muy bien... Ahora... Ahora... Te revivo rápido... Vámonos... Porque ya me cansé de perder, güey... Y cuando me cansé de perder... Ya... Ya me amaron los serenguidos... ¡No seas tan crédulo, Mcfly! A ver, es que... Muy bien, Rux... Muy bien... Mira, quiero amo... ¡No, Dios mío! Está el invasor... No, pues ya... ¡No manches! Ya nos ganaron... ¡No, hombre! Pero ya última... Si no sale el cañón de mano en esta... Ya no juego a Gambit... Última... Z... ¡Órale! Está bien raro... ¡Qué feo! ¡Qué horrendo! ¡Me encanta! Pero pues... No sale el perro... ¿Cuántas veces ya he jugado? Y no ha salido ni uno... Bueno, hay que seguirle... Última... Si nos lo da ahorita... ¡Qué bonito! Y si no... No voy a hacer video de ese cañón de mano... Y ya se la pelaron... ¡Ting! 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 ¡Ay, cabal! ¡Cabalukis! ¡Tukis! 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 ¡Ya no sé qué decir! ¡Ya no sé qué decir! ¡No se me ocurre nada! ¡Ya lo he dicho todo! Ya no los voy a amenazar... Porque pues ya... ¿Qué gano, güey? ¿Qué gano? Aunque invada muy bien... Aunque deniegue muchas motas... Aunque deniegue muchas motas... No... No me dejan hacer nada... No me acabales... ¡Ces! Amigos... Se ha unido la partida... Tenemos uno menos... Bueno, volvemos acá... Y vamos a agarrar estas cosas... ¿Cuántos hay menos? ¡Qué raro! ¡Tengo la otra vez! ¡Maldita sea! Muy bien... Muy bien... ¡Aproximo una oleada de perforadora! Ahí... Ahí... ¡Muy bien! ¡Vámonos! Ahí hay una mota pa' pu... Ahí hay una mota... Ay, cuidado con esas cosas... Estas son bien molestos de mal... Primero desháganse de esas y luego ya... ¡Consejo TPB del Baba! ¡Ti! 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 Yo voy a invadir... Vamos... Rápido... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido... Changos monos! Me suено... Ok... Qué coraje, güey, que solo usen esta cosa Que les vaya muy bien Muy bien ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, sí nos batea cinco, güey! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡No manches! Bueno, a ver, vamos de aquel lado Porque seguro viene de aquel lado el invasor, cara de pito ¿Dónde estás? Por allá Ahí está ¡Muy bien! Eso es jugar sucio, exactamente, papacito Somos los mejores Qué buena invasión, mama Pues es que yo sí voy a invadir, voy a darlo todo, maldita sea No voy a ver si hago algo, güey Voy a hacerlo todo Hice cinco bajas, no lo puedo creer, dudes No seas tan crédulo, mamá Valias Muy bien, muy bien Mira, yo digo que salen acá Si no salen acá, salen ahí atrás ¿Dónde está, güey? No sé Ahí está ¿Ya está? ¿Ya está en la pelea? ¡Ah, ya lo vi! Ahí tú va ¡Muy bien! ¡Ah, rayos, changos monos! Yo no lo maté Bueno, a ver, necesitamos darle a estos güeyes, exacto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver, vamos a usar el sniper Rápido, dispara ¡Ah, no le atinó! Muy bien Ahora Nadie tiene super ¿Por qué nos...? ¿Por qué? Ya tenemos los cuatro Vamos Hay que nos vengan ganando A ver, yo quiero el heavy ¡Ay, chingado! Si viene el invasor y no lo matas tú, güey Con el heavy Yo te voy a partir la madre ¡No! ¡Tú manches! Si invades tú, güey Oye, ahí yo ¡No! ¡Vamos, vamos a changos, vámonos! ¡Eh! ¡No le di! ¡No manches! Bueno, al menos vamos a ganar ¡Uf! ¡Uf! Los distraje ¡Muy bien! ¡No manches! Estuvimos a nada de perder otra vez Y no me dieron el cañón ¿Por qué me persigue la desgracia? Muchas gracias por ver Gambito conmigo, papus Espero pronto tenerse maldito cañón de mano Espero que me salga, güey Porque no manchen Cero suerte Seis partidas y no nos sale esa madre Pero, pues, bueno Espero que ustedes ya lo tengan Creo que, pues, sí La gran mayoría de ustedes ya lo tienen Pero a mí no sé por qué no me sale esta estupidez Es por Gambito, güey Y luego tiene que ser en Gambito Pero, pues, bueno, papus Espero que estén muy bien el día de hoy, papus Espero que reciban todo el amor del mundo Y si no, yo les mando todo mi amor Y También espero veros muy pronto Pues, cuídense mucho ¡Bye!